Oh, es Cristo el Salvador, es Cristo el Señor, María Sabia Azul. Vamos a orar, gracias Padre porque Tú nos permites Señor estar esta mañana. Para alabar y bendecirte un hombre Señor. Señor, sé con el resto del servicio Señor, sé con los cánticos que se levanten como los orfanantes ante Ti Señor. Señor y que podamos Señor por medio de estos cánticos Señor, mostrar Tu amor, mostrar Tu gloria, mostrar Tu majestad Señor. Señor, que no solo viniste al mundo como un niño, sino que eres vencedor. Y que cuando vengas una vez más, todo ojo te verá Señor. Señor, y toda rodilla se doblará Señor, y toda lengua confesará Señor, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Señor. Sé con esta cantata Señor, sé con los que van a cantar Señor, y habla Tú por medio de ellos. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Gracias. 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 Llegó. Llegó la Navidad, esa época del año donde celebramos y proclamamos el nacimiento de Jesús al mundo para traer la esperanza. Sí, la esperanza, porque el mundo sin él está perdido. Esta es la época en que es común escuchar por doquier un festival de canciones, un pupurrí de villancicos que cantan a la más maravillosa historia. Así ocurrió aquella noche tan especial en las afueras de Belén, cuando un grupo de pastores velaban las vigilias sobre sus rebaños y de pronto un ángel les da una gran noticia. Osana ha sido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Repentinamente apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hoy el coro de nuestra iglesia se une a este festival para cantar y alabar el nombre del recién nacido Rey. ¡Gracias por ver el video! 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 Padre que nací por él Adoré, todo es de vida Adoré, todo es un gran amistad Nacen Cristo, la vida Por los hombres que adoré Adoré, todo es un gran amistad Adorada a Cristo No me descansa, no está La dulcísima canción No me descansa, no está La dulcísima canción No me descansa, no está La dulcísima canción Adoré, todo es un gran amistad No me descansa, no está Adoré, todo es un gran amistad 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 Y que el ángel Nosotros le anunciamos hoy Para que todos le conozcan Adoré, todo es un gran amistad 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 Salvador de tu nación Que viva en las montañas De una virgen de la nación Que reina las naciones Para salvar al pecado Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Que eres el Señor En la virgen de la nación 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 ¡Santo el mundo es mío! ¡Santo el mundo es mío! Fue así. La promesa de Ablan se cumplía en aquel bebé. ¿Quién lo diría? El Dios eterno viniendo a este mundo, de un trono a un establo. No deja de sorprenderme, porque cuando nadie lo esperaba, el rey llegó. Fue así. La promesa de Ablan se cumplía en aquel bebé. La promesa de Ablan se cumplía en aquel bebé. La promesa de Ablan se cumplía en aquel bebé. Amén. 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 ¡Gloria! 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 Aleluya, una expresión muy común en el mundo cristiano. Nos llega desde el Hebreo del Antiguo Testamento y podemos traducirlo como alaben a Jehová. Nos sobran los motivos para decir una y otra vez ¡Aleluya! Sin embargo, el nacimiento de este niño trajo un nuevo aleluya. Expresión como las de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien profetizó lleno del Espíritu Santo y dijo, ¡Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador! ¡Gloria! 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 Paz y buena voluntad Ven a proclamar Al cielo elevar Alabas a Cristo Al rey Esto es Es un nuevo Aleluya Baby, ven δilo en las montañas Baby, ven dilo Baby, ven dilo en las montañas Dilo en las montañas Baby, dilo Baby, dilo en las montañas Baby, dilo Baby, baby, dilo Esto es un nuevo aleluya Que se escucha en Belén Es canción de ángeles que hoy cantan Paz y buena voluntad Ven a proclamar al cielo elevado Alabanza a Cristo el rey Esto es un nuevo aleluya Ven a proclamar al cielo elevado Alabanza al gran rey Esto es un nuevo aleluya Baby, dilo Baby, dilo Baby, dilo Es un nuevo aleluya Aquellos ángeles Entre otras cosas dijeron Gloria a Dios en las alturas Porque aún en el cielo Hubo gran gozo cuando Jesús nació a este mundo Todo el ejército de los cielos se regocijó Ante el maravilloso hecho De que Dios se había humanado Mostrando así su poder y su gloria Y nosotros, pobres mortales Solo podemos venir y postrarnos ante él Alabando su gran nombre Baby, dilo Baby, dilo Amén. 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 Que su creación testificara. Pero ese no es nuestro Dios. Y ese no fue nuestro Dios. Amarnos de distancia suficiente no fue. Vino Jerez, vino Jerez, vino Jerez, la santa luz del cielo envuelto en mañanas, vino Jerez, vino Jerez, vino Jerez. Dios tanto al mundo amó, le quería que supiéramos que vino Jerez. Dios tanto al mundo amó, le quería que supiéramos que vino Jerez. Dios tanto al mundo amó, le quería que supiéramos que vino Jerez. Vino Jerez, vino Jerez, la santa luz del cielo envuelto en mañanas, vino Jerez. Vino Jerez, vino Jerez. Vino Jerez, vino Jerez. Vino Jerez, vinlorve Jerez. Vino Jerez, vino Jerez. Y Dios tanto al mundo amó, y a su Hijo entregó. El camino al Golgotha, el precio por la humanidad, para obtener la vida, el final vino. Mi noche, mi noche, la santa luz del cielo, envuelto en panales, mi noche, mi noche. El camino al Golgotha, el camino al Golgotha, el precio por la humanidad, para obtener la vida, el final vino. Mi noche, mi noche, la santa luz del cielo, envuelto en panales, mi noche, mi noche. Dios del mundo amó, y a su Hijo entre cruz vino. Es cierto que Israel aguardaba el advenimiento del Mesías, tal como lo habían anunciado los profetas, solo que nadie imaginó que llegaría como un bebé, nadie imaginó que sería en una aldea insignificante como Belén, nadie imaginó que nacería en un mesón, nadie imaginó que sería puesto en un pesebre, pero así fue. Amén. 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 ¡Gracias! 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 El apóstol Juan en su Evangelio se refiere a Jesús como la luz y la gran noticia de su nacimiento la dio diciendo que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero que tristemente el mundo prefiere las tinieblas porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz. Viven sus vidas buscando lo que ellos creen es una mejor dirección. Buscando lo que piensan les dará verdadera libertad. Si tú eres uno de esos, por favor presta atención a nuestra última canción. ¡Gracias! 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 Sigue su luz Donde tú estés Buscándote Y sigue su luz Sigue su luz Solo sigue su luz Sigue su luz Cristo te ama Solo sigue su luz Solo sigue su luz Sigue su luz Cristo te ama Sigue su luz Cristo te ama Sigue a Jesús Sigue a Jesús Sigue su luz Sigue su luz Gracias. Bueno, le damos gracias al Señor de que pudimos cantar algunos bastante afectados porque la verdad han sido muchas semanas de ensayo y yo creo que recién es que ha llegado esta gripe y se nos ha regado un poco hasta en el coro, pero le damos gracias al Señor de que se pudo, ¿verdad?, hacer y se pudo cantar. Así que un gran aplauso en primer lugar para el Señor y otro para el coro, ¿verdad?, de la iglesia. Gracias a todos. Gracias a nuestro director Orlando Valdés que nos hace cantar. A veces queremos matarlo, pero nos hace cantar, ¿verdad? Orlando Valdés nos aprieta bastante, pero así es que se hace para poder, porque como les decía yo, no le damos al Señor nada que no nos cueste, ¿verdad? Todos los domingos en la tarde ensayando, ensayando, ensayando por casi cuatro meses para poder hacer una presentación hoy. Pero el Señor hizo mucho más por cada uno de nosotros. Quiero rápidamente recordarles que el próximo domingo seguimos de celebración, ¿verdad? El próximo domingo es 25 de diciembre, el día que oficialmente en el calendario celebramos Navidad. Y vamos a tener, pues, una mañana llena de villancisco. También el hermano Coco Freeman nos va a cantar algunas canciones de su álbum de Navidad. Así que la celebración sigue, porque Cristo sigue, ¿verdad? Como decía esa canción, sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Así que usted está invitado a participar con nosotros el próximo domingo. Vamos a tener un solo servicio que va a ser bilingüe. Así que estamos invitándoles a todos y dentro de la semana las cosas van a funcionar normal. El martes se van a reunir los jóvenes adultos, el miércoles estamos acá con el estudio bíblico de oración, el viernes se reúne también el grupo de jóvenes. Así que todos invitados a nuestras celebraciones y a nuestra semana. Se me olvidó que teníamos traducción. Ven para acá. Claro que sí. Solo estaba recordando los anuncios. Y miren, no se preocupen que no voy a hacer un gran sermón en esta mañana. Solo unas palabras para terminar. Pero me cautivó el nombre de esta cantata, un nuevo Aleluya. Y Aleluya es una expresión tan común en el lenguaje del cristiano. Y yo creo que mucha gente a veces la pronuncia sin entender mucho lo que está diciendo. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra Aleluya? Literalmente traduce como alaba a Jehová. Y tenemos que decir, verdad, que la palabra Aleluya es una interjeción. Y es una palabra que se pronuncia en un tono exclamativo porque expresa un estado de ánimo. Y la usamos para expresar júbilo cuando recibimos una buena noticia. Algo que nos causa felicidad. Así que los ángeles cantaron nuevas de gran gozo. Y el nacimiento de Jesús merece un Aleluya. Miren, esta palabra se adoptó para el uso litúrgico, ¿verdad? Primero en el judaísmo después en el cristianismo y nos llega desde el hebreo de la palabra Alelu con un guión y las consonantes para lo que es la palabra Yavet. El impronunciable nombre de Dios. Y como les dije, se traduce como alaba a Jehová. Si usted va a su Biblia usted va a encontrar esta palabra en el libro de los Salmos la palabra Aleluya. Porque los Salmos son composiciones poéticas. Así que es común encontrar esta expresión de Aleluya allí. Y en el Nuevo Testamento la encontramos muchas veces en el capítulo 19 de el libro de Apocalipsis. Fue nuestra lectura devocional hoy. Y es la alabanza celestial ante el júbilo de las bodas del Cordero. Y quizás usted se está preguntando ¿Y qué tiene que ver las bodas del Cordero con la Navidad? ¿Qué tiene que ver la expresión Aleluya con el nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene que ver la expresión Aleluya con el nacimiento de Jesús? Es que siempre estaba diciendo todo tiene que ver con todo. Porque a veces veíamos algunas cosas y la gente decía ¿Cómo esto tiene que ver con la historia de la Biblia? Pero es que en realidad todo tiene que ver con todo. Y no podemos desconectar absolutamente nada. Y no podemos desconectar nada. Yo siempre hago este énfasis no desconecte el nacimiento de Jesús del resto de la vida de Jesús. De su ministerio público de su muerte de su resurrección de su ascensión a los cielos. Todo tiene que ver con todo. Y los autores de esta cantata escogieron este título un nuevo Aleluya o sea un nuevo motivo para alabar a nuestro Dios. Un motivo de júbilo porque estamos ante la mejor noticia que puede escuchar cualquier ser humano. Jesús nació para traer salvación. ¿Puede usted decir Aleluya? ¿No merece un Aleluya? ¿Cristo nació? ¡Aleluya! Hay una canción de Coco que por poco le pido que la cante hoy que se llama así Aleluya y dice que no me quiten decir Aleluya porque usted siempre podrá encontrar un motivo y así como se inspiraron los autores de los salmos para decir Aleluya en sus composiciones así como en la adoración celestial cuando lleguen las bodas del Cordero nosotros en el presente podemos también levantar nuestra voz para decir Aleluya Jesús nació Aleluya el Rey llegó me encantó esa canción el Rey llegó y miren los ángeles dijeron que esta noticia era de gran gozo para todo el pueblo es una noticia que es para toda la humanidad así como Cristo murió por todos primeramente nació también para todos aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo nació por todos murió por todos pero tengo una mala noticia volverá por aquellos que le conocieron como Señor y Salvador miren este contraste Jesús nació para todos y el amor de Dios en él está disponible para todos Jesús murió por todos en la cruz del Calvario y allí pagó el precio del pecado de toda la humanidad nace para todos muere para todos pero vendrá solo por aquellos que le conocen por eso te estamos dando la buena noticia te estamos haciendo partícipe de la gran noticia y esa es la tarea de la iglesia proclamar a Cristo y que todo el mundo sepa que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y promesa de vida eterna pero necesitas arrepentirte y necesitas aceptarlo como salvador nació un día en un pesebre pero debe de nacer en tu corazón y tú debes de nacer nuevamente la Biblia llama esto un nuevo nacimiento espiritual porque el hombre sin Cristo está muerto y Dios amó tanto al mundo que vino a este mundo y ese es el mensaje de la Navidad no es solamente la idea del niño y el pesebre no es solo la idea de los magos y los pastores todas esas cosas son historias secundarias alrededor de la gran historia alrededor de la gran noticia y la noticia es esta Dios te ama y vino a este mundo por ti y murió por ti y te invita hoy y yo no quiero terminar este servicio sin que podamos extender esta invitación a todo aquel que no le conoce quizás usted está aquí en esta mañana porque alguien lo invitó quizás alguien le dijo mira en mi iglesia van a presentar una cantata muy bonita y quizás usted dijo es navidad y que bueno poder escuchar un coro cantar eso es muy bonito en esta época y si es bonito pero es importante para ti hacer una decisión por Cristo así que me gustaría orar y me gustaría invitar si aquí hay alguna persona que no conoce a Jesús que nunca ha hecho una decisión por Cristo y cuando digo hacer una decisión por Cristo estoy hablando de entender que yo soy un pecador que no me puedo redimir a mí mismo pero Dios me ama y envió a su hijo a este mundo por mí y murió por mí en una cruz y si yo la acepto puedo ser salvo no solo alguna persona que esté aquí en esta mañana cualquier persona que nos esté escuchando a través de las redes sociales si usted quiere hacer una decisión lo puede escribir ahí en los comentarios y sabremos de su decisión oremos en esta mañana padre yo te doy gracias gracias por venir a este mundo no solo a nacer sino también a morir señor este es el gran mensaje el mensaje de tu amor el mensaje del perdón en cristo la historia del dios eterno que ama su creación que ama un hombre que lo ha despreciado un hombre que lo ha rechazado pero aún así estuviste dispuesto a venir y estuviste dispuesto a morir y sabemos que todo aquel que te recibe como señor y salvador tu obras en él un nuevo nacimiento puedes ser una nueva criatura en cristo jesús porque un día tu vas a volver y ese día no volverás por todos sino que volverás solo por aquellos que te conocieron por aquellos que te aceptaron señor obra en las vidas y yo pregunto si hay alguien aquí en esta mañana que desea hacer esa decisión yo quiero orar por usted de una manera muy especial sea alguna vida que desea decir yo quiero aceptar a cristo como mi salvador solo voy a pedir que haces su mano yo quiero ver su mano y yo quiero orar por usted si usted no conoce a cristo esta es una buena oportunidad por que dejar pasar otro año por que dejar pasar este día si no sabemos que serán los próximos cinco minutos habrá alguna vida que desea aceptar a cristo en esta mañana el mensaje se predica para que llegue al corazón de aquellos que no lo conocen si todos los que están aquí yo siempre lo digo si todos los que están aquí son cristianos eso también para mí merece un aleluya porque es una gran noticia y yo me gozo pero si no lo eres no desprecies la oferta que el señor te hace usted puede acercarse a mí y podemos hablar acerca de su decisión con mucho gusto yo le apoyaré y le podré guiar a Jesús el que puede ser tu salvador señor gracias por tu iglesia gracias por esta mañana y gracias porque tu advenimiento fue un nuevo aleluya a este mundo fue un motivo de gran gozo y nosotros nos sumamos a esta celebración bendice a tu iglesia con paz lo pedimos en el nombre de Jesús le voy a pedir que se quede ahí porque no hemos terminado todavía tenemos una pantomima para cerrar en este día que nos han preparado los jóvenes así que les invito a que puedan disfrutar de este momento también de este de la Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video 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 ¿Acaso este niño que nace en Belén es el Dios eterno que vino a este mundo? ¿Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Es el creador del universo? ¿Es aquel cuya voz es estruendo de trompetas cuyo brazo es poder y gloria? ¿Es aquel que habló con Moisés desde una zarza ardiente? ¿Aquel que dividió el mal rojo para que su pueblo pasara en seco? ¿Acaso, acaso, ese niño, es aquel del que hablaron los profetas? ¿Es el que llaman su nombre, el que llaman su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Es aquel deseado de las naciones? ¿Es aquel que descendió con fuego en el monte Carmelo para demostrar quién es el Dios verdadero? ¿Es aquel que puso en fuga ejércitos completos, dándole la victoria a su pueblo? ¿Es el Dios que llevó a Elías en un carro de fuego? ¿Acaso este niño es el Dios del cual leemos tantas maravillas y prodigios? ¿Puede un Dios así nacer como un niño? ¿Nacer de manera tan humilde, en un pesebre, rodeado de animales? ¿Puede acaso un Dios así hacerse carne y vivir entre nosotros? Pues la respuesta es sí, y su nombre es Jesús. Tú fuiste el héroe en el principio, unigenito de Dios El miserio de tu gloria, revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mientras presión tu verbo nacer, nada nos separará Majestoso su nombre es, majestoso su nombre es El nombre de Jesús, no hay otro nombre es, nada se iguala a Él Majestoso su nombre es, no hay otro nombre A Jesús, no hay otro nombre es, nada se iguala a Él A Jesús, no hay otro nombre es, nada se iguala a Él No hay otro nombre es, nada se iguala a Él No hay otro nombre es, nada se iguala a Él A Jesús, no hay otro nombre es, nada se iguala a Él A Jesús, no hay otro nombre es, nada se iguala a Él Hoy y por siempre reinará Tuya es ser reino Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Allá Σ, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es No hay otro nombre es, no hay otro nombre es, nada se iguala a Él Eres un hombre, daño otro nombre Inigualdad, incomparable Hoy por quien te reinará Tuya es el rey, tuya es la gloria Tuya es el rey, la autoridad Oh Dios en su nombre, oh Dios en su nombre El nombre de Jesús, mi Dios Oh Dios en su nombre, incomparable Tuya es el rey, la autoridad Oh Dios en su nombre, oh Dios en su nombre Oh Dios en su nombre, oh Dios en su nombre Pero siempre recordándoles verdad que el próximo domingo estamos acá para una nueva celebración en este tiempo de Navidad Así que por nada se lo pierda, gracias por haber estado hoy con nosotros, que el Señor me les bendiga Que tengan una buena noche buena, una buena celebración verdad Yo siempre les digo, donde quiera que vayan Coman con sus amigos, familiares Pero no olviden que Jesús es la razón de esta celebración verdad Y donde quiera que usted vaya Que Dios le use siempre para proclamar El nombre de nuestro Salvador Que Dios les bendiga iglesia, nos vemos el próximo domingo Amén Amén